Buen día. Buen día. Bien. Hay buenos eventos de descuento. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. un moledor de estos ando buscando yo uno porque lo quiero para moler maíz para hacer tamales tengo uno eléctrico pero como está la corriente desde el día hay que ir para, hay que empezar a moler la mano ay mira yo quiero un de estos, que bonito en dos dólares simple essential ay hay cositas de lo más bonitas parece que están haciendo cambio aquí de cosas miren que lindo estos productos son nuevos porque yo nunca lo había visto miren miren Y ahí para el lugar El 70% de descuento A ver qué es lo que hay Vamos para allá A ver qué se me antoja Miremos Ay, mira, las cositas de navidad Están en descuento 7 pesos 349 7 pesos En cerámica Ay, qué lindo Ay, qué lindo Me gustan las cosas de cocina Vamos a ver aquí qué hay ¿Dónde estoy? No Aquí no veo nada que me llame la atención Vamos a seguir caminando a ver 199 199 Un contuchino Miren qué bonito Ay, miren el tazón Ese me gusta Para tomar sopa Miren qué lindo Jueguito de abajo Ay, qué lindo 30 pesos Ay, me gusta Jueguito de abajo Ya me enamoré Ay, yo me enamoro muy fácil De las cosas de cocina Miren qué lindo 13 piezas Me encantó A mí lo que tiene que ver con navidad Sí me encanta Qué hace Javi A ver esto A la harina Ay, mira El 143 está Está bueno Ay, pero no se abre No tienen sellado Ahí está el barba Ah, porque esto es de Pensé que era de los tipos Oños Y es que es de los que se saca así Como No hay jarra No hay jarra No No hay jarra Espérate, en estos momentos Estoy ocupada Viendo cuáles son los descuentos Que hay Déjame ver esto Ay, mira Va a ser parrilladita Pero Está bueno Está bonito Yo lo tengo de gas Hidratación Sí Está Está bahí Eso es Ahí Son Ahí Un saludo Tel Gracias Tata es que yo no quiero ya nada que sea de eléctrico y ya se gasta 500 pesos en corriente en un mes estoy tratando por cocinar con gas en cualquier momento me verán cocinando con leña porque vamos para atrás y vamos para adelante miren ya esto está en 79 en cualquier momento lo ponen en 20 o 30 dólares ya nadie los compra te van a comprar así con la bastadera de corriente wow ninja muy lindo es que me gusta qué bonito será de corriente qué chismosa yo soy ay si no fuera de corriente si fuera de gallo lo compro ay qué lindo está ay me gusta ay qué lindo miren qué lindo a ver ay pero no le estoy mirando si es de gas porque no tiene puesto el botellón ni nada a ver a ver ah si mira propano ay mira ah no no propano yo le encantro más apagar medio fiel y cookie power voy a ver si tengo esto al do es mi hijo de casa va a ser unos años ay no había puesto niña a ver esto qué